Jaime Rodríguez Calderón se dice orgulloso de su terruño, emocionalmente inestable en cuestiones amorosas, sin miedo a la muerte si de defender a su ciudad se trata, polémico y con ganas de ser gobernador si se lo pide la gente, es el edil del momento. Me hubiera gustado ser gobernador a los cuaren. Sí, caballo que no puedes tú controlar, dices tú, no, como fregados que no, o sea, no hay caballo que no se deje controlar, todos son, la raza, los animales, todos si los tratas bien, te tratan bien, hay caballos que son violentos porque alguien les trató mal, cuando trae violencia a un animal, lo que hago es tenerle paciencia, tratarlo, tratarlo, tratarlo y siempre, siempre te entienden. Pues no sé si noviero, mujeriego o enamorado, emocionalmente inestable, esa es la palabra y no crees que el exacto decirlo es cierto. Yo estudié de una manera circunstancial, nosotros estudiamos vendiendo quesos, mi mamá hacía quesos y mi hermano y yo los vendíamos, ahí llegábamos, nos llevábamos nuestra caja de quesos y después de salir de la escuela ya anduvimos por las calles de Galeana vendiendo quesos y pues ahí agarrábamos para el camión y para comer. Sé perfectamente quién está atrás de esto, son quienes yo he quitado de que haga negocio en García envenenando a la gente, no permitiré eso nunca en mi vida ni en la gente de García, mientras yo tenga, mientras sea autoridad, saben que no van a lograr conmigo pactar nada. Es ni en mi cabeza, en mi mente, en mi forma de actuar, en mi manera de pensar y mi vergüenza que la tengo, es trabajar siempre bien. La delincuencia tiene muchas maneras de trabajar y muchas maneras de presionar. El anterior alcalde, Alejandro Valadez, me sugirió en alguna ocasión no te metas en líos, hazte de la vista gorda, no, no, es que esa no es chama nuestra. No es tu manera de pensar, mi manera de pensar es, tenemos que ordenar la ciudad, tenemos que ponerle uno hasta aquí a lo que está pasando y resolver las cosas. Mi sueño es ser el mejor alcalde de García. Si me voy a pensar a futuriar, dejo de ser el mejor alcalde de García. Es, yo, mi sueño, mi trabajo, mi esfuerzo es dedicarle todo el tiempo a García. Con imágenes de Cristian Córdoba e información de Daniel de la Fuente, Grupo Reforma.